Dentro de congresos, tener esta visita organizada por el Buró de San Rafael, que ya su presidente nos va a estar contando, la visita de soledad para formarnos en este aspecto. Creemos y estamos convencidos de que San Rafael es una plaza excelente y demandada para el turismo de congresos y de reuniones, y en esa búsqueda de captar congresos para este lugar en el que estamos trabajando mancomunadamente, el Gobierno de la provincia, junto con el Buró, la Municipalidad de San Rafael, para que San Rafael realmente sea un destino elegido.